Por ellos, ellos van a estar trasladándose en esta semana a vivir en los Estados Unidos Oramos también por su abuelita, que Dios guarde sus vidas Pero que la mano de Dios les siga encomendando, les siga guiando en todo Y vamos antes de orar, entonces vamos a disfrutar Bueno, Carlitos primero entonces, ya, ok Creo que vamos a necesitar un tripo de acá Le saludamos a Carlitos, si le ubican a Carlitos, no muchos de ustedes yo sé que le ubican acá Y le agradecemos a Dios por la vida de este jovencito Y que Dios siga guardando tu corazón, guardando tu vida y siga siendo un instrumento de Dios Con todas las habilidades que el Señor le ha dado también Vamos a disfrutar entonces de un especial que nos trae Carlitos ¡Gracias! 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 cuál era el versículo hace dos años no me acuerdo exactamente en qué año fue pero Proverbios 10.22 Proverbios 10.22 fue uno de los pasajes bíblicos que también lo tomamos como versículo lema para un año y dice acá la bendición de Jehová es la que enriquece la bendición de Jehová es la que enriquece y no se está refiriendo necesariamente a cuestiones materiales, económicas porque a veces la bendición no se le ve únicamente por ese lado hay otros aspectos en que podemos experimentar totalmente la bendición de Dios la familia, el cuidado, la salud, etc. la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella nunca la bendición de Dios va a traer tristeza a nuestras vidas, amén, nunca hay personas que tienen todo en abundancia y no son felices hay personas que son millonarias y se quitan la vida o que viven amargadas entonces es muy claro lo que dice aquí la palabra la bendición de Dios quiere, Dios anhela bendecir no solamente individuos, familias sino generaciones eso como un punto fundamental en este tema en esta mañana Dios anhela bendecir vidas y la bendición de Dios no añade tristeza la bendición de Dios enriquece y Dios quiere enriquecer nuestras vidas nuestras familias pero no solamente eso sino también nuestras generaciones de hecho usted ve en el Antiguo Testamento cuando Dios se presenta Él se presenta en muchos casos es como el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob Dios se presenta yo soy el Dios de vuestros padres Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob está hablando por lo menos de tres generaciones siempre Dios estaba presentando así y la bendición de Dios estuvo sobre estos personajes y sobre sus familias obviamente ninguno de ellos fueron perfectos y déjenme decir hermanos, queridos y amigos que nos están visitando en esta mañana esta iglesia no es perfecta no, ninguno de nosotros somos perfectos ninguno de los personajes salvo el Señor Jesucristo ¿sí? fue perfecto y Dios no está buscando gente perfecta pero sí está buscando gente dispuesta ¿sí? con corazón dispuesto a amarle, a servirle, a entregarse a rendirse a Él y creo que eso también caracterizó a estos hombres no fueron perfectos de hecho hubieron muchas cosas que no solamente vivieron individualmente sino que se proyectaron inclusive familiarmente y se fueron repitiendo inclusive generacionalmente nosotros como iglesia anhelamos y por eso pedimos sus oraciones hermanos queridos en estas decisiones que les mencioné hace un momento anhelamos y estamos buscando la guía de Dios para seguir trabajando en un pastorado generacional lo hemos llamado ¿sí? porque son importantes nuestros niños son importantes nuestros jóvenes ¿sí? y nos vamos a equivocar ¿no? y ellos también se van a equivocar ¿cómo también Abraham, Isaac y Jacob se equivocaron? ¿sí? pero ahí estuvo la mano de Dios ahí estuvo la fidelidad de Dios y cuando le buscaron y cuando volvieron sus ojos a Dios Dios estuvo ahí para bendecirles hubieron cosas negativas que se repitieron en la vida de ellos una de esas cosas y no vamos a buscar los pasajes por tiempo más adelante algunos pasajes y los vamos a revisar pero ustedes conocen la historia tal vez si alguien quiere anotar solamente voy a hacer la referencia bíblica ¿sí? pero uno de los factores negativos que se repitieron en sus vidas por ejemplo fue la mentira ¿sí? Abraham cuando sale ¿no es cierto? y llega a otro lado y siente temor y le dice a Sara di que eres mi hermana ¿sí? por conveniencia por temor este hombre está pidiéndole ¿no? a su propia esposa exponiéndole a su esposa imagínese no solamente mentiroso sino también inclusive cobarde ¿sí? cobarde prácticamente y dice di que eres mi hermana en parte era cierto sí, es verdad pero imagínese lo que le estaba diciendo ahora cuando usted lee en Génesis ¿no es cierto? capítulo 11 eso si usted lee en Génesis capítulo 26 vemos a Isaac ¿sí? del mismo modo diciéndole a su esposa di que eres mi hermana porque eres bonita y a lo mejor aquí va a haber problemas así es que mejor di que eres mi hermana y si no intervenía Dios oye ha sido un desastre todo ahí mintió Abraham mintió Isaac ¿sí? y es interesante no vamos a leer pero usted puede encontrar en Génesis también 27 un episodio con respecto a Jacob ¿qué significa Jacob? Jacob el engañador en otras palabras el mentiroso el usurpador ¿sí? las cosas no fueron mejorando las cosas fueron de mal en peor Abraham mintió Isaac mintió y ahora inclusive el nombre de Jacob es mentiroso ¿sí se dan cuenta? ¿cómo las cosas se van extendiendo inclusive en determinadas cosas de generación a generación de generación a generación como que la mentira fue parte de ellos como que los conflictos también usted también puede encontrar ahí en la Biblia en Génesis 21 por ejemplo permítame un ratito quiero hacer algunas referencias breves pero sí creo que es importante tener en cuenta Génesis 21 y aquí tenemos el nacimiento de Isaac ¿no? y en el versículo 10 ustedes conocen la historia ¿no? Sara le dice a Abraham echa a esta sierva y a su hijo perdón sí bueno el conflicto de Abraham Sara a Agar ¿no? le dice echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo le está diciendo Sara ¿no? conflictos conflictos internos conflictos en la familia y para Abraham obviamente como padre era doloroso esa situación cuando uno ve en Génesis 25 ¿no? Isaac dice que él amó a uno de sus hijos y en tanto su esposa amó al otro hijo ¿no? Jacob y Esaú ¿sí? el uno amaba más al uno y el otro amaba más al otro ¿sí? había favoritismos eso nunca es bueno en la familia y eso que se repitió en uno se repite después más adelante también ustedes recuerdan Jacob después tuvo 12 hijos ¿y a quién amaba Jacob más? a José a José algo que había visto en casa en la casa de sus padres ahora que él también lo estaba repitiendo y se seguía dando con José y una cosa curiosa ¿sí? la esposa de Abraham no podía tener hijos la esposa de Isaac tampoco podía tener hijos la esposa de Jacob tampoco podía tener hijos después Dios interviene en cada una de ellas obviamente pero al principio ni siquiera podían tener hijos ¿sí? es curioso y uno podría decir ¿será casualidad? ahora no estoy diciendo ¿no? y con esto hay que tener mucho cuidado pero sí hay enfermedades que son hereditarias de hecho cuando usted va al médico ¿no es cierto? hay cosas que uno va y le preguntan a usted ¿y en su familia había alguien que tenía este problema de esto, de esto, de esto le preguntan siempre? y como que uno se acostumbra a decir sí pues a lo mejor esto es hereditario entonces ya ni modo ya me tocó a mí también ya ni modo que hacer ¿sí? esto es hereditario ahora ¿será ese el diseño de Dios? ¿será ese el diseño de Dios? alguien debe parar eso es decir como mi tatarabuelo fue mentiroso mi abuelo fue mentiroso entonces ahora yo soy un Jacob ¿no? como en la casa siempre había conflicto y mis papás eran así siempre en conflicto entonces ahora ¿debemos continuar esa trayectoria en nuestra vida familiar? no ese es el diseño de Dios y alguien debe parar eso es como esas fichas de dominó ¿no es cierto? ustedes han visto cuando le ponen toda una fila larga ¿no es cierto? y hacen figuras y todo lo demás ¿qué es lo que tiene que hacer para que todas las fichas caigan? solo empujar la primera ¿sí? y comienzan las fichitas a caerte de una en una ¿no es cierto? y es bonito ver cómo van cayendo cómo van cayendo cómo van cayendo ¿se puede o no se puede parar eso? ¿cómo se puede parar? ¿ah? quitando fichas quitando fichas usted tiene que adelantarse y quitar alguna ficha por lo menos quita una ficha para que no siga el efecto dominó y ahí se para el asunto hermanos queridos y amigos el Señor Jesucristo vino para parar aquellas cosas que no son de bendición para nuestras vidas aquellas cosas que de pronto han sido una maldición de hecho la Biblia declara que el Señor Jesucristo en el libro de Gálatas por nosotros se hizo maldición porque estaba escrito maldito el que es colgado de un madero el Señor Jesucristo se constituye en esa ficha que para y dice yo no quiero que este tipo de cosas continúen en tu vida si en tu vida se caracterizó por una vida de mentira de conflicto de enfermedades de muerte de infidelidades y qué sé yo cuántas cosas más Dios dice hasta aquí pero cuando le reconoces a Cristo como el Señor de tu vida amén Él viene y Él quiere intervenir pero quiere que tú seas ese instrumento también fíjese lo que dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28 y vamos a movernos unos tres pasajes bíblicos acá en Deuteronomio capítulo 28 Deuteronomio capítulo 28 el verso 2 aquí todo este capítulo Deuteronomio 28 habla ¿no es cierto? bendiciones de la obediencia y también más adelante habla consecuencias de la desobediencia y el verso 2 nada más dice y vendrán sobre ti ¿qué cosa? todas estas bendiciones y estaba mencionando una lista usted puede ver el capítulo en casa vendrán sobre ti todas estas bendiciones ¿y qué más? y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios las bendiciones dice te alcanzarán me acuerdo hace algún no me acuerdo si fue el año pasado creo reflexionábamos creo algo sobre este pasaje bíblico y le pedí a un hermano que me ayude con esto no me acuerdo si fue Cristian mismo Cristian Romero no decía Cristian por favor puedes toparme la espalda vente para acá vente para acá y toparme la espalda y Cristian vino por acá salió del puesto vino por acá y cuando él vino por acá yo me fui para allá y claro él me seguía le digo por favor topame la espalda ahorita no hago ese chiste y él me seguía y yo me venía por el corredor y él se saltó por abajo y yo me salté para acá arriba cuando podía saltar y no podía alcanzarme no podía alcanzarme para toparme la espalda pero el momento que me quedé y vino y me topó la espalda me alcanzó me alcanzó y me topó la espalda la Biblia dice acá que estas bendiciones te alcanzarán es como que las bendiciones están atrás no sabes en qué momento te va a alcanzar pero te va a alcanzar a veces en la vida cristiana sucede así que uno está pidiéndole Dios Señor y cuando veo cuando veo sigue caminando con Dios sigue caminando es como que vienen atrás vienen atrás vienen atrás y un momento te das cuenta y ahí están y las bendiciones te van a llegar te van a llegar y es lo que está diciendo acá si oyes la voz del Señor la bendición te alcanzará te alcanzará pero también dice el verso 15 fíjense acá en el mismo capítulo verso 15 pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones te alcanzarán y así como la bendición va detrás para alcanzarte también habla que la maldición te puede llegar a alcanzar y a veces hay cosas que han pasado inclusive en ese trasfondo que tenemos hermanos queridos Dios no tiene apuro Dios no tiene apuro las bendiciones te van a alcanzar pero también hay cosas que Dios no quiere pero si uno decide vivir de una manera contraria a lo que Dios establece entonces también se expone a que te alcance lo otro y debemos decir una cosa importante acá queridos amigos y hermanos el amor de Dios es incondicional el amor de Dios es incondicional pero la bendición de Dios está condicionada a la obediencia y es importante tener en cuenta esto el amor de Dios es totalmente es incondicional te ama así como eres y te ama y no solo así te ama a pesar de lo que somos nos ama Dios dice la Biblia pero no quiere dejarnos como estamos obviamente él interviene y por eso nos ha dado su santo espíritu para seguir transformando nuestras vidas día a día el amor de Dios es incondicional pero la bendición de Dios está condicionada a la obediencia Dios no bendice cuando hay desorden y ese es uno de los temas que me encanta los hermanos que trabajan y colaboran en el ministerio de libertad financiera saben perfectamente esto Dios no bendice el desorden si quieres ver la bendición debes comenzar a poner en orden tu vida en tu relación con Dios en tu relación con la familia yo no sé con quien pero cuando quieres ver la bendición de Dios comienza a poner las cosas en orden y la bendición de Dios te va a alcanzar es una promesa del Señor en el mismo libro de Deuteronomio retrocedamos al capítulo 1 por favor si capítulo 1 verso 35 y 36 aquí el Señor les había llamado la atención y de hecho se cumplió realmente esa reprensión de parte de Dios a toda esa generación porque dice no verá hombre alguno de estos está hablando de toda la gente que salió de Egipto y estaban prácticamente para entrar a la tierra prometida pero como ustedes saben nadie entró a la tierra prometida excepto dos personajes ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida y por eso dice acá no verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a quienes a vuestros padres excepto Calef hijo de Jefoné él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová fíjese lo que le estaba diciendo Dios acá nadie de esta generación va a entrar a ver la tierra prometida porque no creyeron porque se rebelaron contra Dios porque no siguieron los caminos del Señor Dios estuvo fielmente en todo momento ahí bendiciéndoles inclusive proveyéndoles las cosas pero lamentablemente no entraron a la tierra prometida los únicos que ingresaron a la tierra prometida fueron Calef y Josué con sus familias y las generaciones que vinieron después capítulo 7 capítulo 7 del mismo libro verso 9 conoce pues dice el mismo libro de Deuteronomio 7 9 conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y que guardan sus mandamientos ¿cuántas generaciones? mil generaciones ¿si? Dios es un Dios fiel que guarda el pacto y Dios quiere seguir bendiciendo la vida de sus hijos sus familias sus generaciones dice hasta por mil generaciones entonces estamos diciendo que Dios añela Dios quiere seguir bendiciendo generaciones pero también es importante entender lo que dice acá en el libro de números en el libro anterior números 14 números 14 verso 18 Jehová dice tardo para la ira y grande en misericordia así es Dios que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos es lo mismo que en éxodo 20 cuando habla de los mandamientos dice no que hasta la tercera y cuarta generación hay consecuencias hay situaciones dolorosamente y así como Abraham aprendió a mentir Isaac aprendió a mentir Jacob fue un mentiroso hasta que tuvo un encuentro con Dios y la vida de ese hombre cambió y le cambió el nombre y dejó de llamarse el impostor el engañador el mentiroso y fue Israel ustedes conocen ahí y aquí también dice la palabra de Dios muy claramente de ninguna manera de ningún modo tendrá por inocente al culpable hoy en día se habla bastante del amor de Dios y por eso estamos insistiendo el amor de Dios es incondicional el amor de Dios es para todos pero cuando hables del amor de Dios como un atributo de Dios también tienes que hablar del resto de los atributos de Dios porque así como Dios es amor Dios también es justo Dios te ama y para mucha gente como va a mandar Dios al castigo eterno si Dios es amor claro Dios es amor y nadie Dios no manda al infierno a nadie uno solito toma la decisión de irse uno en esta vida toma las decisiones hermanos queridos el Señor nos da la oportunidad nos da la oportunidad de creer de arrepentirnos de seguirle y hay consecuencias de obedecer y hay consecuencias de desobedecer entonces no se puede solamente a pretexto del amor de Dios pasar por alto que Dios también es un Dios de verdad y un Dios de justicia recuerde el amor de Dios es incondicional la bendición de Dios está condicionada a la obediencia y aquí es interesante porque uno puede analizar entonces lo que una generación tolera la siguiente lo abraza y por eso estamos como estamos hoy en día si en una generación toleras la mentira la siguiente generación va a ser toda una mentirosa si una generación abraza la estafa la siguiente generación ¿qué esperas que pase? ¿no? y así es ahora ¿qué dice el Salmo 112 hermanos queridos en cambio? Salmo 112 Salmo 112 el verso 1 y 2 y es un precioso pasaje que vale la pena tenerlo muy claramente guardado acá dice bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera ¿se deleita usted en Dios o solamente una vezita por semana? ¿o es en el día a día en que nos estamos deleitando de Dios de su palabra? dice bienaventurado el que teme el que se deleita en sus mandamientos y fíjese en el verso 2 por favor ¿qué dice? su descendencia ¿qué? por favor su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita que tremendo ¿sí? que tremendo y se podría seguir adelante lo que continúa también los siguientes versículos ¿no? bienes, riquezas, etcétera pero está diciendo claramente su descendencia será poderosa la generación de los rectos será bendita hermanos Dios quiere bendecir generaciones Dios quiere bendecir la vida de nuestros hijos de nuestros nietos y aquí déjeme decir una frase que lo menciona realmente el pastor Edwin Castro que me encanta porque él dice lo adapté un poco ¿no? pero más o menos dice las decisiones que tomas hoy ¿sí? las decisiones que tomas hoy o que estás tomando hoy o los comportamientos que tengas lo que hagas o lo que dejes de hacer lo que permites o no permitas en tu vida el día de hoy va a repercutir definitivamente en tus futuras generaciones ¿sí? las decisiones que estés tomando el día de hoy ¿sí? va a repercutir más adelante va a repercutir a veces uno piensa como que no va a afectar no, si va a afectar y ya vamos a ver por qué razón porque hay cosas que a veces se van dando en el ámbito familiar distorsiones perversiones pecados que vienen en la línea de sangre y el problema hermanos queridos déjenme decirle cuál es porque se puede volver normal como que esto es natural como que es parte de el entorno familiar parte de su cultura parte de sus pensamientos de tus comportamientos de tus decisiones llegan a ser tan normales que en algunos casos ¿sí? son tolerados en otros casos son aceptados y en otros casos son hasta celebrados ¿sí? ¿ustedes han escuchado frases? el guagua ha salido igualito al abuelo es que el abuelo si era un picaflor ¿sí? se celebra se celebra el guagua ya sabe decir unas cuantas palabritas ¿no? y le aplauden porque es mal hablado es que eso era de familia pues ¿no? el papá mal hablado el hijo mal hablado y el nieto ¿qué va a salir entonces? si es que eso es parte de la cultura si es parte de la familia si es que esas cosas se siguen repitiendo y por eso digo llegan a ser tan normales ¿no? que son toleradas aceptadas o hasta celebradas ¿qué cosas son normales para usted y para su familia? y tal vez son normales a los ojos suyos pero no a los ojos de Dios ¿es normal la ira? ¿sí? ¿es normal la gritería? ¿es normal tal vez el adulterio la violencia el robo la fornicación la contienda? ¿sí? ¿es normal? eso es parte de lo que se vivió en la casa de mis abuelos mis padres etcétera y entonces yo simplemente sigo porque eso es parte de o hay algo que se debe cortar ahí y comenzar a reflejar el carácter de Cristo y volvernos más bien a la palabra de Dios y no a ese tipo de cosas que no han traído bendición alguna para nuestras vidas ¿es normal acaso la violencia la enfermedad el maltrato? ¿sí? déjeme decir yo crecí en un ambiente donde era normal el estar endeudados ¿sí? mis abuelos yo no conocía mucho de niño o sea no se percata en muchas ocasiones pero claro después con los padres también como que eso era parte de la vida ¿no? vivir siempre endeudados es parte de la normalidad y entonces uno también de hecho por ahí yo escuchaba a veces si es que hay que pagarle al chulquero ustedes saben perfectamente lo que eso significa ¿por qué? porque aprendiste que tus padres vivieron aprendieron a vivir del chulco ¿sí? entonces ahora también te toca a ti vivir del chulco y entonces eso es lo que esperan también eso es lo que esperas para tus hijos que tus hijos y tus nietos sigan viviendo una vida de dependencia así de esclavitud así eso es lo que quieres tú pues esa no es ese no es el diseño de Dios déjeme decir eso amén ese no es el diseño de Dios definitivamente hay personas que es normal no venir a la iglesia ¿sí? no es normal o sea es más bien dicho es normal y si vengo una vez al mes si eso es normal para ti entonces ¿qué esperas que sea normal para tus hijos después? ¿sí? si la prioridad no es Dios en tu vida ¿qué esperas entonces para tus hijos y tus nietos que sea Dios en la vida de ellos? si nos damos cuenta si estamos captando hermanos díganme amén si si estamos captando lo que esto significa ¿sí? ¿es normal la tibieza en tu vida? la escasez la apatía espiritual el orgullo el chisme la amargura la depresión las adicciones el temor la irresponsabilidad la pereza etcétera etcétera de cosas ¿es normal? ¿es parte de? no no tiene por qué ser así y no debes abrazar esas cosas no debes tolerar eso porque si tú lo toleras tus hijos van a abrazar eso y tus nietos lo van a continuar hermanos Dios quiere bendecir pero debemos convertirnos en esa ficha de dominó que para ese tipo de cosas amén debe ser tú y yo esa ficha por la intervención del poder de Cristo que para esa situación ¿qué dice aquí Proverbios 12 3? y me encanta y en base a este pasaje quiero brevemente relacionar al tema anterior del domingo anterior ¿cuántos no estuvieron el domingo anterior? ¿pueden levantar la mano un ratito? sí gracias Proverbios 12 3 y fíjese pensando en todo esto que mencionábamos que puede ser normal inclusive fíjese lo que dice Proverbios 12 3 el hombre no se afirmará por medio de qué de la impiedad si sigues este estilo de vida esto te inestabiliza no solamente a ti va a inestabilizar a las generaciones futuras ¿sí? el hombre que no se afirma por medio de la impiedad pero ¿qué dice acá el verso? más la raíz de los justos ¿qué? no será removida y qué hermoso la raíz de los justos es decir va a haber estabilidad va a haber fruto la semana anterior mencionamos algo de nuestras raíces familiares ustedes recuerdan y decíamos hasta dónde podemos seguir nuestras genealogías inclusive ¿no? y no tanto por identificar para ver cuál es el abolengo que usted tiene hasta el día de hoy hay gente que le interesa eso ¿no? para saber algo de nuestros antepasados sino también para identificar un poquito qué rasgos del carácter por ejemplo había ¿sí? cuál era el estilo de vida y no es fácil conocer esas cosas como también sabemos que lo que evidencia y el Señor Jesucristo dijo ¿no? por sus frutos los conoceréis ¿no? por sus frutos no por las raíces aunque están las raíces y las raíces no se ven están escondidas y así también hay muchas cosas en las vidas de cada uno o en la vida de las familias y las generaciones anteriores que no se ven pero han estado ahí han estado ahí y han seguido nutriendo el árbol pero los frutos se ven los frutos se ven y señalamos algo al respecto ¿no? de nuestras raíces históricas y culturales y decíamos cómo nuestra cultura nació en el desorden pasiones descontroladas de nuestros conquistadores violencia abuso de millones de mujeres indígenas y por ende miles de hijos mestizos ilegítimos que veían a su padre español distante déspota y abusivo por lo que la sociedad y ellos mismos se veían como inferiores a sus padres españoles pero superiores a su madre indígena es decir hijos sin una clara identidad o como diría Facundo Cabral sin saber si no soy de aquí ni soy de allá hijos con un profundo dolor de no criarse viendo un modelo adecuado de un padre que lo ama que respeta que valora a la esposa que valora a los hijos no, no crecieron así sino viendo un modelo de alguien distante déspota indiferente y que quizá en el mejor de los casos le dio el apellido como si fuera gran cosa ¿si? creciendo y viendo a menudo como el maltrato y el abuso a la mujer sería algo normal como seguramente normal le parecía tener esa actitud de conquistador sin considerar las consecuencias y eso que se dio hace 500 años sigue sucediendo en el día de hoy por eso hablamos raíces espirituales que traen frustración dolor y muerte y hablábamos en el libro de Hebreos capítulo 12 que también es un pasaje que lo menciona en Deuteronomio 29, 18 no sé si podemos pasar el pasaje de Deuteronomio gracias fíjese lo que dice aquí Deuteronomio no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones no sea que haya en medio de vosotros ¿qué cosa? raíz que produzca hiel y ajengo amargura amargura y Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 verso 15 y quiero referirme brevemente también al verso 16 en el contexto de lo que estamos compartiendo dice mirad bien no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura brotando alguna raíz para que brote una raíz debe haber una semilla y algún momento algo se plantó en el corazón nuestro algo se plantó en nuestro corazón y eso dice va a ser un estorbo y eso va a contaminar a muchos dice la palabra de Dios y luego pone el ejemplo acá de Saúl no sea que haya algún fornicario déjenme decir hermanos porque para mucha gente es como normal ¿sí? normal hoy en día la sociedad sí no es que primero averigüen si son compatibles para que se casen entonces acuéstate con quien quiera hoy en día hay familias incluso familias cristianas que creen que no es que se van de paseo ¿con quién se va? con el novio no importa con quien se acueste ¿sí? eso es normal ¿sí? tal vez sea normal para esta sociedad actual pero a los ojos de Dios eso es fornicación ¿sí? estamos claros tal vez a algunos no les guste pero es lo que dice la palabra de Dios y aquí dice ¿no? hablando de Saúl no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura ¿sí? y están coqueteando con el mundo simplemente por un momento de placer nada más y arruinando toda su vida toda su vida y además de no solamente de eso sino que también menospreció la primogenitura y eso también cuando vino la bendición del padre de su padre ¿no es cierto? Isaac bendijo por el engaño que se prestó ahí también inclusive la mamá ustedes conocen la historia ¿sí? como fueron cómplices la mamá y el hijo para que le traiga la bendición y todo lo demás la mentira estaba haciendo parte de todo eso ahí en esa casa en esa familia el menosprecio el resentimiento se sembró en el corazón Génesis 27 41 por favor Génesis 27 41 y fíjense cuando se dio toda esta situación entre Jacob y Esaú y la bendición de su padre Isaac por el engaño y todo dice el verso 41 y aborreció ¿sí? aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y esta frasecita tenga en cuenta y dijo ¿qué cosa? en su corazón dijo en su corazón ¿no? ¿qué es lo que decimos a veces interiormente hermanos queridos amigos? la persona con quien usted más conversa es con usted mismo no es que esté loco ¿sí? pero a veces la persona con quien usted más conversa interiormente es usted mismo y este hombre dice acá ¿no? dijo en su corazón llegarán los días de luto de mi padre es decir mi papá va a morir ¿sí? mi papá va a morir y eso ya se le metió en el corazón y yo ¿qué cosa? voy a matar a mi hermano no me importa el hombre estaba ciego completamente ciego completamente estaba dolido estaba resentido estaba amargado ¿sí? frustrado y todo lo que quieran ponerle ahí y estaba decidido a hacer esto tal es así que la mamá le dice al otro hermanito al otro hijito mi hijito mejor ándate hasta que le pase las giras ella fue cómplice ojo cuidado con ese tipo de cosas cuando hay complicidad tras las espaldas del esposo ¿sí? ella fue cómplice y nunca ella nunca volvió a ver la reconciliación de los hermanos no volvió a ver la reconciliación ¿sí? Dios intervino pero ella no vio la reconciliación pero este hombre estaba decidido ¿sí? a eso ahora hermanos queridos y amigos quiero ir terminando porque es cierto que pueden haber posibles causas que pueden amargar nuestro corazón ¿sí? por ejemplo el rechazo ¿sí? el rechazo acá se sintió rechazado pero el mismo rechazó la primogenitura ¿no? hay personas que se han sentido rechazadas desde que eran niños es más hay personas hay personas que pueden haberse sentido rechazadas porque ni siquiera saben quién fue su papá o su mamá y han sido abandonadas otras personas inclusive teniendo padres ¿sí? se han sentido rechazadas porque a lo mejor no fueron deseados desde el nacimiento y no me digan que un bebé que está en el vientre no puede sentir cuando el Señor Jesucristo iba a nacer por la bendita Virgen María María le fue a visitar a Elizabeth ¿sí? y cuando esas dos mujeres se encontraron dice que la criatura saltó en el vientre se da cuenta perciben cosas y es una bendición por eso me encanta aquí cuando hay señoras que están embarazadas y comienzan a ministrar a sus hijos gloria a Dios que son hijos deseados pero puede haber personas que inclusive en esas circunstancias no se sintieron deseados y más bien se sintieron rechazados puede ser una causa de amargura injusticias recibidas ¿no? en tu trabajo en la escuela en el colegio con un profesor alguien de la familia obró de una manera injusta contigo y eso produjo en ti en tu corazón algo que se sembró y te dañó completamente ofensas que no han sido sanadas la falta de perdón ¿sí? fracasos personales que no hemos sabido asimilar y uno comienza a vivir frustrado y frustrado y frustrado como que toda tu vida debe continuar en ese estilo de vida y comienzas a amargarte porque fracasaste en algo pero no significa que porque fracasaste en algo seas un fracasado ¿sí? o disciplinas incorrectas son causas que pueden traer amargura al alma y quiero ir terminando con un par de pasajes a mí me encanta un episodio en Éxodo capítulo 15 Éxodo capítulo 15 porque el pueblo de Israel después de que salen de Egipto de la esclavitud de Egipto ¿sí? Éxodo capítulo 15 llegan al desierto ¿no? y dice el verso 22 la última parte del verso 22 nada más y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua ¿sí? estaban sedientos obviamente estaban necesitados y llegaron a cierto lugar de nombre Mara dice y no pudieron beber porque eran aguas amargas y por eso el nombre entonces el pueblo y déjeme decir esto cuando hay amargura viene la murmuración ¿sí? cuando usted escucha a alguien que está murmurando detrás hay una persona amargada ¿sí? detrás hay una persona amargada entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿qué hemos de beber? y Moisés clamó a Dios y Dios le muestra lo que tiene que hacer y había un árbol dice ahí ¿sí? y echó ese árbol sobre las aguas y las aguas se endulzaron y cambió lo que era esa agua amarga ¿sí? fue endulzada hermanos queridos Cristo es el árbol de vida el único que puede traer dulzura a tu vida dulzura a tu corazón y puede transformar esa amargura ese dolor ese resentimiento o lo que sea es el Señor Jesucristo pero cuando tú decides dale el lugar que le corresponde para que Él se siembre en tu corazón el Señor eche raíces en tu vida ¿estamos claros ahí? Él va a traer y Él puede cambiar totalmente la amargura surge de la ira o enojos reprimidos que se producen a causa de la rebeldía o de la obstinación y a veces somos obstinados en 1 Samuel capítulo 15 dice una verdad muy impresionante 1 Samuel capítulo 15 el verso 23 fíjense ahí está en la pantalla porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la ¿qué cosa? obstinación y a veces somos obstinados para seguir repitiendo determinados patrones de conducta que Dios quiere que cambien ¿sí? que Dios quiere que cambien ¿quiere seguir obstinado mintiendo? ¿quiere seguir obstinado bebiendo? ¿quiere seguir obstinado con ese estilo de vida? lo que haces hoy va a repercutir en tus generaciones futuras y tú puedes poner un alto tú puedes hacer esa ficha no ustedes saben no a veces se utiliza el término ficha en dos sentidos ¿no? se dicen a veces de una mala manera de decir ese tipo es una ficha ¿sí? pero también puede ser esa ficha que pone un alto para que la maldición no se siga expandiendo no se extienda y tú puedes poner ahí el alto no caigamos en ese pecado de obstinación ¿sí? cuando de forma obstinada nos negamos por ejemplo a no perdonar nos obstinamos a seguir guardando dolor, resentimiento amargura en el alma y algunas personas dicen es que no saben lo que me hizo ¿sí? Cristo sabía lo que le estaban haciendo y sin embargo pidió que el Señor perdone a todos los que le estaban ese momento clavando en la cruz y por eso nos dice que debemos aprender a perdonar ¿sí? y creo que eso es importante entender o dejo que la amargura que trae dolor que trae enfermedad que trae muerte déjenme decir hay personas que hoy en día pueden estar enfermas enfermas físicamente no solamente emocional y espiritualmente hay personas que están enfermas físicamente literalmente físicamente porque siguen guardando en su corazón dolor, amargura resentimiento contra alguien ¿sí? y el Señor quiere sanar ese tipo de cosas a mí no me cabe en la mente que haya padres y madres que alimentan odio y resentimiento en sus hijos ¿sí? hacia sus padres sí es cierto que a veces no funcionó y el matrimonio a lo mejor se terminó pero ¿por qué seguir sembrando odio hacia ese papá o hacia esa mamá? ¿por qué seguir sembrando? ¿quieres que eso se siga repitiendo de generación en generación? Gálatas 6, 7 dice todo lo que el hombre sembrare eso cosechará no se engañen dice Dios no puede ser engañado todo lo que sembramos vamos a cosechar entonces mis hermanos queridos por un lado vemos un Dios que quiere bendecir que la bendición está ahí detrás tuyo que quiere alcanzarte pero también está la maldición ¿sí? cuando te pones obstinado en no seguir las cosas como Dios dice ahora ¿qué es lo normal? si lo normal ha sido todo esto que mencionamos y que hay otras cosas que Dios está trayendo a tu corazón pero tú dices hasta aquí llega yo no quiero continuar con este tipo de cosas amén yo no quiero continuar ni para mi vida ni para las generaciones que vienen podemos hacer una oración pidiendo eso a Dios vamos a decirle al Señor entonces en esta mañana agradeciéndole al Señor porque Él anhela Él desea bendecir nuestras vidas y bendecir generaciones pero también es importante entender esto que debemos echar raíces y la raíz del justo va a mantenerle fiel, firme fortalecido en el Señor ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina